la segunda parte de la misa se llama la liturgia eucarística porque porque el centro es la eucaristía evidentemente y se celebra en el altar es curioso porque comienza con el ofertorio cuando al señor le presentamos el pan y el vino y el sacerdote hace una oración de bendición que está tomada directamente de las viejas plegarias de veracá que los judíos pronunciaban en la sinagoga bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y el trabajo del hombre os voy a decir una cosa conservamos un texto del año 90 después de cristo la llamada didagé de los apóstoles donde encontramos ya esta misma oración porque os digo esto para que os deis cuenta del rico patrimonio espiritual que tenemos los católicos las palabras que un sacerdote pronuncia un domingo no se las puede inventar porque son palabras con las cuales ya los cristianos celebraban la misa en el año 90 después de cristo siglo primero bueno después de esa veracá de ese ofertorio donde hemos presentado los dones al señor fijaos que es muy curioso algo que no vemos pero en el altar siempre en el interior de esa mesa de piedra se conservan reliquias de los mártires generalmente de los mártires romanos de la primera persecución de nerón o de las persecuciones de los primeros emperadores a romanos a los cristianos porque eso se suele conservar dentro del altar y cuando se consagra un altar se ponen dentro de él reliquias de santos especialmente de mártires porque pues porque en el altar jesucristo se da a nosotros se ofrece a nosotros su cuerpo y sangre y que hacemos nosotros el camino inverso ofrecernos a él por eso en el momento del ofertorio no simplemente dios nos presenta el pan y el vino sino que nosotros le presentamos a él lo mejor que tiene la iglesia que es la sangre de sus santos aquellos que también han amado al señor hasta entregarse por completo a él después del ofertorio la parte más importante evidentemente es la de la consagración cuando nos ponemos de rodillas y se pronuncian las mismas palabras que jesús pronunció en la última cena sobre el pan y sobre el vino al punto que el mayor milagro que diariamente contemplamos y yo me atrevería a decir el mayor milagro que jesús hizo en su vida pública y a lo largo de su historia se llama así apuntan la palabra que es un poco complicada transubstanciación qué significa transubstanciación es el milagro de que el pan deja de ser pan y se transforma en el cuerpo de jesús cambia la sustancia de ahí que se llame transubstanciación aunque la apariencia o accidentes sea todavía el de pan sabe como pan tiene las medidas de pan tiene la apariencia de pan huele como vino pero la sustancia ya no es ni la de pan ni la de vino sino la del cuerpo y la sangre del señor por eso asistimos a ese milagro de rodillas pero atención porque el milagro se obra pronunciando las palabras de la consagración pero también gracias a otro elemento muy importante la epíclesis hoy va de palabras y términos técnicos verdad para aprender bien qué es la epíclesis daos cuenta que siempre nos ponemos de rodillas cuando el sacerdote coloca sus manos en esta posición proyectando una sombra sobre el pan y sobre el vino recordáis lo que dijo el arcángel san gabriel cuando se pareció a la virgen maría el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza el poder del altísimo te cubrirá con su sombra de tal forma que gracias a la encarnación jesús se hace hombre bueno pues es ahora cuando la sombra del espíritu santo planea de nuevo sobre el pan y el vino para que jesucristo venga pensad que gracias al espíritu santo se obró el milagro de la encarnación o sea que dios la segunda persona de la santísima trinidad bajara del cielo para hacerse hombre entonces si ahora se va a producir de nuevo ese mismo milagro que dios se va a hacer carne se va a hacer hombre también es gracias a que el espíritu santo viene con su sombra por eso siempre el sacerdote antes de comenzar la consagración invoca al espíritu santo diciendo santifica señor estos dones con la fuerza o el poder de tu espíritu que es la epíclesis y que tiene lugar siempre antes de la consagración pensad que cuando el sacerdote predica por ejemplo pues puede utilizar sus propias palabras puede contar anécdotas y el ritmo de la celebración a veces pues es divertido bastante más ameno y mucha gente dice pero porque el sacerdote no puede inventarse un poquito más algunas palabras de la misa sin necesidad de estar leyendo siempre del misal un mismo texto que parece monótono hermanos porque la liturgia y la misa no es obra nuestra del sacerdote hay quien está rezando es la iglesia por eso pensar que la plegaria eucarística que es todo eso que el sacerdote le después de la consagración es la forma en que los cristianos han rezado a lo largo de toda la historia recoge todo el patrimonio espiritual de nuestra iglesia y no podemos cambiarlo así como así por ejemplo la plegaria eucarística primera porque hay varias que el sacerdote puede escoger dependiendo del domingo en el que nos encontremos la plegaria eucarística primera sabemos que ya estaba compuesta en el año 250 después de cristo cuando el emperador romano decio persigue a los cristianos ya estaba utilizándose esa plegaria que luego después se enriqueció con algunos añadidos más os dais cuenta como recoge el sentir de toda nuestra familia que es mucho más grande que yo y que los cristianos que en ese momento me están rodeando en la iglesia y que es una familia que abarca 2000 años de historia y rezo con el patrimonio espiritual de mi familia igual que cada uno de vosotros le gusta repetir las oraciones que su abuela o su madre le enseñó porque son ricas y recogen todo el patrimonio espiritual de su familia o por ejemplo la plegaria eucarística segunda que probablemente sea la que más veces habéis escuchado hemos encontrado textos como la tradicia apostólica que ya reflejan esa plegaria compuesta en el año 190 después de cristo en época inmediatamente post apostólica ya sabemos que esa plegaria era tradicional con lo cual quiere decir que se compuso antes y que es con lo que rezamos cada domingo por eso no estamos pronunciando oraciones me atrevería a decir que estamos pronunciando tesoros de ahí que cada misa sea para vivirla repasar las oraciones de espacio y saborear cada una de esas palabras